¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? La calidad es un factor clave para el éxito de cualquier organización prestadora de servicios. Es la característica de un producto o servicio posible de ser medida como cumplimiento de un estándar y o por la apreciación de su impacto en los usuarios. Calidad es cortesía y respeto. Calidad es capacidad de respuesta. Calidad es garantía en la prestación del servicio. Calidad son acciones con claridad. Calidad es facilitar la obtención de un producto o servicio. Calidad es responsabilidad. La calidad tiene que ver con una filosofía. Esta filosofía tiene que ver con la creencia de poder hacer las cosas bien, de hacerlas responsablemente. El mejor ejemplo de la calidad es poder haber conformado experiencias turísticas memorables. Que un turista pueda vivir tanto la naturaleza como la cultura de un destino y los servicios turísticos disfrutándolos. Es finalmente dar un servicio con los atributos, con los requerimientos, con las necesidades que quiere el usuario. Y como funcionarios públicos, el Estado tiene la obligación de dar el mejor servicio. La calidad es fundamental para generar herramientas para gestión. En el caso puntual nuestro, a través del liderazgo, potenciar el recurso humano y principalmente potenciar al equipo. Atrás de eso, también ser testigos claves de que atrás de cada expediente hay una persona. Entonces, a través de la calidad, siempre vamos a generar una mejora continua para la atención al usuario y a los visitantes. La calidad la puede hacer desde el establecimiento más chico hasta el establecimiento más grande. Que la calidad debe ser un concepto, que lo implementemos en todos y cada uno de los días de desarrollo de las actividades. No solamente planteando a la calidad con la obtención de un certificado, de una placa o de lo que fuere, sino que tiene que ser esencialmente un cambio de las conductas. La calidad como un eje rector para el desarrollo de la política turística. Entender la calidad como un factor diferencial, como una herramienta de bioinversión a largo plazo, es algo fundamental para que los destinos puedan desarrollarse. ¿Por qué hablamos de calidad en turismo? Porque para posicionar a la Argentina como un destino turístico competitivo, por la multiplicidad, riqueza y originalidad de la oferta turística del país, así como por el nivel de excelencia y el grado de innovación de las prestaciones, es fundamental implementar programas de gestión de la calidad. La calidad turística es un pilar fundamental para el afianzamiento del turismo como uno de los ejes para el desarrollo del país. ¿En qué consiste la gestión de la calidad? Se trata de implementar acciones y programas para la mejora continua de los servicios turísticos ofrecidos, con el objetivo de desarrollar la competitividad de las organizaciones turísticas del país a través de la aplicación de estándares internacionales de calidad, que promueven la preservación de la sustentabilidad social, económica, cultural y ambiental y aseguran la calidad de la experiencia turística. Premio Nacional a la Calidad El programa de extensión de las bases del modelo del Premio Nacional a la Calidad tiene el objetivo de trabajar por una gestión de excelencia en organismos públicos de turismo. Se propone concientizar acerca de la necesidad del cambio organizacional, estimular la creatividad y establecer indicadores de medición de la calidad de todos los procesos del organismo. ¿Quiénes pueden aplicar este programa? Todos los organismos públicos de turismo del país que quieran acompañar la evolución del concepto de la calidad y capacitarse en nuevos estándares de sistemas de gestión. ¿Por qué es importante implementar herramientas de gestión de excelencia en un organismo público? Porque optimiza la utilización de los recursos, estimula la modernización y mejora la imagen de los organismos a través de los resultados de su gestión. Este programa se basa en ocho criterios Liderazgo Enfoque en el usuario Desarrollo del personal Información y análisis Planificación Aseguramiento y mejora de la calidad Impacto en el entorno físico y social Resultados de la gestión de calidad En el año 2008 Estratégicamente nuestro gobernador, el doctor Urtubey Decide, apenas inicia su gestión Crear dentro del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta La Dirección General de Calidad Turística Fuimos una de las provincias pioneras en crear esa dirección Que apuntaba puntualmente a eso A dar un valor agregado a esa atención de primer nivel que teníamos en esta provincia Así se sumaba a todas nuestras estrategias de gestión Para poder hacer un trabajo en conjunto Y el destino siga creciendo Iniciamos este proceso Y es ahí cuando decidimos apostar a las normas ISO 9001 En diciembre de ese año Podemos certificar los procesos de atención al turista Luego en el año 2010 y 2011 Recertificamos esas normas Fue así que llegamos al año 2012 Donde gracias a un trabajo en conjunto Con el Ministerio de Turismo de la Nación Pudimos alcanzar el nivel 3 de gestión Llegando a esa posibilidad de postularnos A este prestigioso previo nacional de calidad Y es así como a fines de ese año Luego de un gran arduo año de trabajo Pudimos ser el primer organismo público de turismo En obtener este gran premio que para nosotros nos pone muy orgullosos El premio nacional a la calidad es algo que apunta a lo que es la excelencia No solamente cumplimiento de normas o estándares Y en ese aspecto permite tener una retroalimentación muy importante Y es algo muy fuerte para lo que es la gestión de un destino Al momento que Salta obtiene el premio nacional a la calidad Había un solo organismo de turismo que había certificado Se le había otorgado el premio nacional a la calidad Que si mal no recuerdo era un hotel 5 estrellas de la ciudad de Buenos Aires Había muchas experiencias de gente que había participado Pero no había alcanzado la distinción Y en ese momento fue algo casi utópico Porque decían no, el Estado no va a poder nunca lograr esto Y no solamente que se lo logró Sino creo que ayudó a que muchos organismos más se animen a postularse La importancia de acompañar una cultura en la calidad turística Están a la vista Hoy la competencia es clara Hay muchísimos destinos que están trabajando Sin duda alguna tener aplicadas las normas de calidad Te genera estar un paso adelante La calidad tiene muchas aristas Pero no hay duda que una de las importantes Es los resultados El instituto, antes subsecretaría Adhirió al sistema argentino de calidad turística Y dentro de la región litoral Estamos en el ranking, en la tercera posición De organismos, ya sea o empresas Que han implementado algún proceso de calidad exitoso Del sistema argentino de calidad turística Desde el 2008 a la fecha El programa internacional de calidad es por definición Un programa de excelencia Y no podíamos implementarlo porque se predica con el ejemplo Si nosotros teníamos que decirle al sector privado Que la forma o una de las formas de competir Vas a desarrollar el producto Era hacerlo con calidad Es decir, atendiendo las necesidades de los usuarios Y teniendo buenos resultados En función de esas necesidades No podíamos no liderar con el ejemplo Y creo que eso es lo que hicimos con éxito Al poder obtener en el año 2014 Primero dos menciones En el Premio Nacional de la Calidad Y después en el 2015 Sí poder obtener el Premio Nacional de la Calidad Y sentirnos muy orgullosos Con todo un equipo de trabajo De ese logro obtenido La calidad desde una institución En este caso una institución turística Es importante en tanto la concepción De hacer las cosas bien desde la primera vez Entiendo que la filosofía de la calidad Tiene que ver justamente Con trabajar sistemáticamente En el agregado de valor El agregado de valor también tiene que ver Con los servicios que le brindamos a la comunidad Y en el caso del sector turístico También con el trabajo Con todos los actores del sector Con la articulación entre distintas áreas de gobierno Con la articulación territorial Con municipios Con la articulación con el sector privado Y entiendo que en este sentido Mejorar los aspectos de calidad En este caso en el Instituto de Turismo Desde distintos elementos de gestión Que se han llevado a cabo Durante la gestión anterior Y que hoy están siendo implementados En el Premio Nacional de la Calidad Con este gran logro obtenido Pero que justamente muestra El trabajo de un equipo Trabajando en hacer las cosas bien El sector público Tiene un rol fundamental A la hora de liderar Un cambio organizacional necesario Para que el turismo en Argentina Continúe creciendo con calidad Implementar este programa Permite optimizar la utilización De los recursos Y evaluar la efectividad De cada proceso Lo que aporta transparencia Y genera confianza El enfoque en el usuario Posibilita ir siempre Un paso adelante De las expectativas Y necesidades de la comunidad Para dar respuestas competentes De esta manera Los ciudadanos pueden sentirse Verdaderamente representados Por un Estado presente Dispuesto a liderar el desarrollo Que la comunidad requiere Más información Sobre el programa de extensión De las bases del modelo Del Premio Nacional a la Calidad En www.turismo.gov.ar